¡Hola chiquillas! ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal de HolaSoyAli, espero que estén súper bien hoy día, miércolesito rico, yeah, mitad de semana, chiquillas, fin, se pasó súper rápido, chiquillas, el día de hoy son, no son ni las 6 de la mañana, les voy a mostrar para que no miento, ay que me caigo, ahí está al revés, falta para las 6 de la mañana y yo estoy aquí preparando el desayunito para mi chanchito, vamos a hacer un rico desayunito preparando el bolsito, porque mi gordito ya se tiene que ir a trabajar, y yo me tengo que quedar en pie porque tengo hora al médico y es bastante lejos y tengo hora a las 8, así que me tengo que quedar aquí, yo no miento el gato y tengo que partir al médico, así que me van a acompañar hoy día a esta nueva aventura de ir al médico para que vayan conmigo para ir a verme la guatita, así que nada, vamos a seguir haciendo el desayunito antes que se nos queme el pan, y... no, está bien, y eso chicas, nos vemos más ratito. Chiquillas, ya me... me vestí, voy a ir así con la jardinera, un polerón porque está haciendo frío ahora en la mañana, dejé mi piecita hecha porque no hay nada mejor, miren la ropa sucia, no hay nada mejor que dejar tu pieza ordenada cuando uno sale, y a lo otro lo puedo ordenar después, que no es tan realidad, pero... miren, está oscuro, pero dejar la pieza hecha es lo mejor, chicas, es lo mejor. Ya chiquillas, me van a pasar a buscar a las 7, un cuarto, me quedan 15 minutitos, ya van a ser las 7, y ya estoy lista, me voy a poner mi mascarilla, pero después no me pinté los labios tanto, porque para qué, con la mascarilla después. Así que, nada, por ahora me voy al médico, voy bien lejos, voy a Providencia, que allá tengo un médico, y me van a sacar sangre, y me van a hacer electro, y voy en ayunas, tengo un hambre, estoy que me tomo un cafecito, pero... No, no se puede. Así que, nada, voy a esperar a que llegue mi primo, porque mi primo me va a pasar a buscar, voy a echarlo ordenadita así, por encimita aquí en la cocina, para dejar más o menos ordenado. Y voy a dejar a mi hijo durmiendo, está durmiendo mi gordito, tiene su puertita cerrada, pero le voy a dejar su bandejita, para cuando él se despierte, con un sanguchito, un yogur y un juguito, para que él tome desayunito. Así que, nada, esperar nomás para que llegue mi primo, y irme, y ahí vemos qué pasa, así que, y aquí ya no me aguanté, y me puso a ordenar por aquí, por allá, y lo único que dejé fue la losa para lavar para más ratito, pero dejé ya todo ordenadito, impecable, para hacer los pañitos, ya todo listo, 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 así que ahora espero a mi primo nomás, que faltan cinco minutos para llegar. Y allá pasó mi primo aquí a buscarme, chofer personal, pues ustedes saben, bueno, aquí es Huica, miren, ya voy llegando a la playa, uy, qué lejos, miren, miren qué hermoso, este es nuestro río Mapollo, el río Macaca, que cruza todo el Santiago, así que nada, ahora vamos, camino al hospital, y me van a dejar ahí, ah, no, ojalá me vaya bien, el sigue a rigor. Y allá llegué ya, ahora voy a ir a buscar donde está el electro, ya estoy adentro ya del hospital, nerviosa, que no me acuerdo muy bien dónde era, porque este hospital es nuevo para mí, así que voy a buscar, y de ahí hablamos. Y ya llegué, estoy aquí esperando que me llamen, tengo hora a las 8, tengo hora a las 8, así que voy a esperar porque hay otra persona, voy a subir porque está peligroso, así que eso, esperemos un ratito más, nos vemos un ratito. Ya estoy lista ya, ya me dieron numerito de atención, así que ahora voy a esperar para hacerme el examen de sangre, y ahora hay harta gente, así que, nada, pues síganme aquí en el hospital, no nos vemos. Chiquilla, ya salimos ya de sacando exámenes, voy a bajar un poquito para que me escuchen. Ya me sacaron exactamente el sangre y va a grabar, pero me dijeron que no se podía, así que, nada, ya voy caminando para afuera, ya me voy ya a mi casita, pero tengo que esperar a mi primo que me venga a buscar, y todavía no me llama, que se tiene que desocupar de hacer un trámite, y me viene a buscar, así que tengo que esperar que me llamen, ni siquiera tengo internet aquí, así que, nada, pues, a esperar nomás, ya estoy lista, y ahora tengo que esperar que me hable el doctor para ver qué pasa, para ver si me operan o no, estoy contenta. Así que eso, pues nos vemos más ratito en la casa chiquilla, que estén súper bien, me da risa que todos me miran así como, y esta que está loca, está hablando sola, nos vemos en un rato. Y ya vengo recién llegando del hospital, me voy a ir a lavar las manitos al tiro de la carita, espérenme un momentito, porque hay que sacarse los virus, porque fui a un hospital, y ya me tomé mi pelito, chicas, quedó ahí la bandejita que le hice a mi hijo, porque todavía estaba durmiendo, porque es temprano, y yo ahora voy a tomar desayunito, me estaba tostando pancito, ¿qué más es esto tan rico de tostar pancito, rico, rico, jamón, queso? Me voy a hacer un cafecito, porque tengo mucha hambre, mucha fatiga, porque tuve que ir en ayunas, así que, no. Cafecito, pancito, y guatita llena, corazón, contento, así que espérenme. Amigas hermosas, voy a sentarme aquí a tomar desayunas, sí, me estoy sentando aquí en mi living, como una sosa que soy, porque aquí me queda como la tela al frente, y entonces como más cómodo, y nada, me eché palta, un poquito de jamón queso, y me eché un poquito de palta, porque está súper, 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 súper cara la palta, chiquilla, entonces, oro, oro, entonces una palta me dura bastante, y como yo como solita, aquí no come ni mi chanchito, ni mi hijo, así que, me hice lo que me quedaba, miren, se me acabó, miren, ahí ya era, así que ahora me tapo mi pancito, ya me eché mi pimienta con sal, me encanta con palta, así que ahora voy a tomar desayunito, provecho para todas las que estén comiéndose a la hora que sea, provechito, bendiciones para todas, las quiero mucho, y nos vemos en un ratito, porque el día continúa... Hermosas, ya tomé desayunito rico, rico, así que, nada, chiquillas, ¿se acuerdan que antes ayer lavé, pero un kilo, una tonelada de ropa, y ya, pues, adivinen, tengo ropa de nuevo para lavar, y lo que voy a hacer, voy a echar a lavar al tiro, porque no quiero que se me acumule y mañana tienen más, así que nada, tengo como medio tarrito, así que lo voy a hacer al... Ah, no, no, tengo medio tarrito, tengo dos tarritos, uy, que aquí se junta mucha ropa, chiquillas, mucha ropa, no sé, somos unos cabros chicos y ensuciamos mucho, así que voy a... son las 10, recién, en puntito, las 10 de la mañana, miren. Ahí está, yo viendo cowines mientras, así que, nada, voy a echar a lavar mientras, y voy a lavar la losita, porque menos mal, chicas, dejamos todo ordenadito en la mañana, así como... el aceito por donde hace la sueguita nomás, que el día en comedor, algo así rapidito, una ordenadita rapidita, pero la pieza que es impecable, me faltó la pura cocina, así que nada, ahora vamos a hacer la cocinita, chicas, y quiero darle una manito a... como me dijeron las chiquillas que hicieran como un área del café, claro, yo no tengo muchas cosas, pero con lo que tengo vamos a inventar algo, así que eso es lo que vamos a hacer hoy día, así que acompáñenme, o sea, sigan acompañándome. Voy a echar a lavar de nuevo, ahora voy a sacar los calchunchos que me quedaron, que ya se secaron ya, que esa es como la ropa limpia que queda, porque... para doblar lo último y lo que estoy lavando, así que eso. Ahora vamos a ir para adentro a lavar la losita. Ay, eso, pues chiquillas, ¿qué vamos a hacer? Haciendo la vida de las doñas de casa, pero igual es rico tener tu casa limpiecita, que huele rico, todo impecable, ordenado. Ah, así que por eso me voy a sentar, porque me lo merezco. Ah, no, mentira, me entretengo hablando con ustedes, aunque no me respondan en el momento, pero igual. Chiquillas, voy a lavar la losa rapidito, para ponerme a echar ahí un ordenadito, una manita de data, como naida, es que me dieron ustedes mismas, así que, demolé. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!